Música Punto Info, la universidad es noticia Presentaron el libro Extensión Universitaria desde sus orígenes en la UNL acompañada con una muestra itinerante Este libro que rescata y esta muestra que rescata el compromiso de los estudiantes universitarios y las gestiones universitarias de la Universidad Nacional del Litoral permanentemente comprometidos con esta cuestión de la inclusión social desde sus orígenes hasta hoy Es esto lo que tratamos de recatar es esto lo que se puede ver en esta muestra itinerante que va a recorrer no solamente en el 2015 sino también en el 2016 todas las instituciones de nuestra universidad y también aquellas regionales porque tenemos que tener en cuenta que Extensión Universitaria siempre fue la relación de la universidad con el medio Música A partir del 2 de noviembre comienzan las inscripciones para la colonia de vacaciones en el predio UNLAT Estamos organizando la octava edición de la colonia de vacaciones del predio UNLAT la misma está dirigida para niños de 4 a 13 años la condición es que sean todo el grupo hijos de socios de gente que sea socia y usuaria del predio Las inscripciones, te comento, son del 2 de noviembre al 11 de diciembre desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas a lo largo de todo el día se pueden acercar al pórtico principal del predio Para aquellos que logren cancelar la matrícula hasta el 13 de noviembre recibirán una bonificación de la misma El objetivo de nuestra colonia específicamente es fortalecer toda la actividad dentro de la pileta específicamente nuestro fuerte es la natación y en segundo lugar, o acompañando a este primer lugar es la diversión de los chicos que los chicos puedan disfrutar sus verdaderas vacaciones dentro del predio La obra de Edgardo Dib, el 57, El Jorobado llega al Foro Cultural UNL La propuesta se presentará con dos funciones el viernes 30 y el sábado 31 de octubre El 57, El Jorobado cuenta con dirección general y puesta en escena de Selma López y asistencia de dirección de Rubén Bondartusen Más info en www.unl.edu.ar